Después de estudio de años con los que se construyen las copas que contienen el vino sagrado, estructuras que son construcciones humanas, sabemos cómo se construyeron. Eso nos permite distinguir con claridad lo que es la construcción humana de lo que no lo es. Cuarto, un paso más. Está también como elemento que construye la copa la lengua en la que se expresan los textos sagrados. Cada lengua hace una cierta interpretación de la realidad diferente e irreductible a otras lenguas. Pasé años estudiando las teorías lingüísticas alemanas de Leo Weissgerber y sus seguidores sobre la Mutespahe, sobre cómo las diferentes lenguas y familias de lenguas construyen mundos diferentes. Pero esas diferentes lenguas utilizan las mismas estructuras míticas a la hora de expresar la dimensión absoluta de lo real que otras lenguas completamente diferentes. Todas las lenguas hablan de lo mismo, aunque copatronismo y matices diferentes. Hablan de la dimensión relativa y de la dimensión absoluta y lo hacen porque es cuestión de la estructura intrínseca de la lengua misma. Ninguna lengua tiene la exclusiva ni una capacidad mayor que otras lenguas para apuntar a eso que es innombrable. Ninguna lengua es sagrada. Quinto, por consiguiente, teniendo en cuenta los patrones míticos simbólicos idénticos y que todas lenguas hablan de lo mismo, las lenguas son traducibles con ciertas pérdidas. Y los hechos alababan estas afirmaciones. El cristianismo se ha extendido por el mundo entero sin que los creyentes conocieran el griego del Nuevo Testamento ni el hebreo de la Biblia. Los musulmanes han seguido el Corán en la mayor parte de los países musulmanes, incluso árabes, sin conocer el árabe coránico. Estos conocimientos se han dejado para especialistas, pero las traducciones han sido suficientes para la fe de los pueblos. Y lo mismo se podría afirmar del budismo con respecto al pali, al chino o al japonés. Sexto, además de todos los grandes textos, además todos los grandes textos hablan del innombrable, por consiguiente, todos deben trascender las estructuras míticas y lingüísticas en las que se expresan. Si todos hablan del innombrable, del vacío, todas ellas apuntan eficazmente al vino que trasciende todas las formas de las copas respectivas, míticas y lingüísticas. Quienes comprenden, pueden gustar el vino de todas las copas. Si en el pasado el gustar el vino de todas las copas fue excepcional, no fue por culpa de las escrituras, con sus diferentes sistemas míticos y simbólicos, y sus diferentes lenguas, sino que fue debido a la actitud mental y sensitiva con la que se les escuchó y leyó. La culpa fue de la epistemología mítica, exclusiva y exclusivista, desde las que se vivieron propias de sociedades preindustriales estáticas, que debían excluir todo cambio de importancia. Séptimo, si es epistemología mítica, sin esa epistemología mítica, porque hemos sido expulsados de ella, podemos comprender sus decides diferentes y coincidentes. Octavo, para analizar la estructura interna del sistema de creencias, es preciso salirse de ese sistema de creencias. De lo contrario, no podremos decir más que lo que dice el sistema de creencias. Para analizar la estructura de un sistema, hay que salirse del sistema, esto es teoría general del sistema. Desde el interior del mismo sistema, es imposible analizarlo convenientemente. Las nuevas sociedades de conocimiento y cambio continuo, nos han sacado de los sistemas de creencias, y con ellos nos han proporcionado la posibilidad de analizar esos sistemas de creencias. Dentro de un sistema de creencias, es imposible distinguir el vino de la copa, o como mínimo es muy difícil. Solo desde fuera se puede analizar y comprender que una cosa es la copa, que los humanos construimos de acuerdo a unas normas y a unas circunstancias, y otra el vino, que adapta las formas de la copa, porque el vino no tiene forma. Por consiguiente, en nuestros análisis y estudios de los grandes textos de sabiduría de la humanidad, no vamos con una idea preconcebida para hacerles decir lo que no dicen. Vamos a comprender cómo fueron construidas las copas para poder comprender y paladear el gusto sin forma del vino. Podemos ver sus coincidencias y su diversidad desde fuera de sus sistemas de creencias, desde fuera de la epistemología mítica, porque ni sus sistemas de creencias ni su epistemología mítica son posibles para nosotros. Tener que vivir sin programas colectivos míticos y, por consiguiente, sin creencias y sin epistemología mítica nos ha permitido esta situación en nuestra sociedad globalizada. Estoy convencido de que no es ser infiel a las tradiciones ni a su diversidad, al contrario, que todos los textos sagrados están destinados a toda la humanidad, en sus diversas condiciones culturales, lenguas, condiciones epistemológicas, etc. ¿Es esto interpretar los textos a lo salvaje? Por consiguiente, hacer lo que hacemos, no esforzarlos, ni hacerles decir lo que no dicen, ni traicionarlos, sino intentar gustar el vino sin forma, que se dice en las diversas formas. Y con ello, cumplir la voluntad universal de estos textos, de lo que podríamos llamar, usando terminología mítica, su voluntad reveladora universal. La afirmación, conoce a ti mismo, lo demás se te dará por añadidura, no ha dicho nunca nadie, por lo que yo sé. Nadie ha dicho, cuídate de tu espiritualidad y lo demás se te dará a ti y a la solidaridad por añadidura. La afirmación de Jesús va en otra dirección, completamente opuesta. Dice, ocuparos del reino de Dios y de su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. No dice, ocúpate de tu camino interior, el resto ya se ocupa Dios, sino, ocúpate del reino, de la luz y del amor, ocúpate que el reino de la luz y el amor esté entre los hombres, y de lo tuyo ya me ocuparé yo. Sin lenguaje místico, si te ocupas de que reine la luz y el amor entre los hombres, por encima de ti mismo, ya habrás hecho tu camino interior, porque te habrás olvidado de ti, estarás muerto, pero vivo. Así procedieron los profetas, Jesús, Mahoma, el Buda, Gandhi y los demás grandes, por esta misma razón escribieron los místicos. Nadie pretende salvar al mundo. Solo las mitologías de raíz canadera tienen esa pretensión en el mesianismo, que han heredado las ideologías laicas, tanto la liberal como la socialista. Los sabios solo pretenden que contribuyamos lo que podamos, al máximo de nuestras posibilidades, para esparcir un poco de luz y de amor a cuantos más lleguemos mejor, cuanto más profundamente lo hagamos, y a más gente alcance, mejor. En estas cuestiones cuenta más el medio y largo plazo que el corto plazo, y más en una época de grandes y profundos cambios. Ya lo decía Nisargadatta, al mundo no hay quien lo arregle, porque lo que se arregla por un lado, se desarregla por otro, porque la raíz de nuestros males es el deseo insalciable, y cada generación lo estrena de nuevo. Pero decía eso para que sus discípulos no tomaran por excusa los males del mundo para no hacer el camino interior, para que no se ocuparan de la pura filantropía olvidando el camino. El camino hay que hacerlo desde la lucidez, desde la unidad y desde el amor sin condiciones, y por lo tanto luchando por ayudar a los hermanos. Todos los hombres son nuestros hermanos, de ninguno me puedo desentender, hasta los budistas afirman eso. Luchar a favor de otros, sin buscar nada para sí, se desnuda uno de sí, se libera de su condición de depredador, y tiene la posibilidad de convertirse en amante. No se puede afirmar, tú ocupate de ti, y Dios se ocupará de lo demás. Eso sería un egoísmo disfrazado de espiritualidad, y sería un providencialismo inaceptable en sociedades en las que sabemos que todo lo tenemos que hacer y construir nosotros. En ese sentido, los hombres del catimino tienen que preocuparse por contribuir a construir una sociedad en la que no sea posible el paro o el problema que sea. Se afirmó que no hay ninguna diferencia entre el qué y el cómo, es decir, entre lo que es la esencia del camino interior y el cómo hacerlo. Creo que sí que hay diferencia. Y precisamente saber discriminar entre el qué y el cómo es lo que constituye la cualidad humana, y sobre todo la cualidad humana profunda, el discernimiento. Hay que discriminar el espíritu de la forma. Mahoma tuvo que matar. Jesús expulsó a latigazos a los mercaderes del templo, y llamó hipócritas y sepulcros blanqueados a escribas y fariseos. Jesús dijo, no he venido a traer la paz a la tierra, sino a la guerra. Mahoma trajo la guerra, incluso militar. Krishna aconsejaba a Arjuna que cumpliera con su deber como guerrero y atacara a sus parientes enfrentados en batalla. Algo pudiera parecido hicieron todos los profetas. Ni Sargarata expulsaba de la sala a los que hacían preguntas tontas por hacerse ver, y lo hacía sin contemplaciones. Por consciente, el como del camino interior profundo no siempre es amable, dulce, bonochá, borachón, sociabilidad sin conflicto, etc. El espíritu con que se hace es lo que cuenta. El como cuenta, pero no hasta ser idéntico al que. Para el verdadero que, hay muchos comos posibles. Se afirmó, no hay un ideal más alto que la propia vida. Poner por encima de la propia vida el proyecto es crear víctimas. Suena bien, pero según como se entienda puede ser una gran falsedad. Vamos a verlo. La propia vida, normalmente, son los tres venenos de Kodidama. Deseo insaciable, el odio que es su contracara y la ignorancia. O en términos menos técnicos, mi cuerpo y sus necesidades, el deseo insaciable que es su vocero, la concentración más completa, la actitud depredadora que puede presentarse en forma muy sutil. Eso es lo que la gente entiende por la propia vida. El proyecto puede ser el que se construya al servicio del ego o desde el ego. o bien el que se construye a favor de otros o volviándose de sí mismo e incluso a costa de sí mismo. Si la frase quiere decir que no hay nada superior a la vida del cuerpo y de la concentración de la mente y la ecocentración de la mente de sentir la acción, eso es lo que practica la gente. Eso no es un mensaje de los sabios. Si la propia vida significa la vida que hay cuando uno está muerto pero vivo no hay superior, nada hay superior a eso porque el proyecto que es no hay superior a eso. No hay esa